Música 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 Vamos, vamos, vamos a ver qué tienes Vamos, vamos a ver si conmigo ahora puedes Vamos, vamos, pero a la mierda te voy a mandar en pedazos ¿Sabes qué? Háganle caso, te conozco sin maquillaje Eres un puto trayazo ¿Sabes, cabrón? Y vengo y yo te arremato Te quedas pequeño conmigo, no eres pato ¿Sabes, cabrón, que tú lo mueves? ¿Sabes, cabrón, que tu mamá no te deja pasar de las nueve? ¿Sabes, cabrón, que ahora vienes y el pica te gana? Tus ganas son en vana, si te gano vas a llorar con tu gana ¿Entonces qué es lo que pasa, cabrón? Te hago mierda Aquí es por la pura, 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 pura Vengo y me trabo, cabrón, revisate las maldas Porque vos aquí no es el que trabo Vengo y soy más, cabrón, que los es el SXM Me masturbo y en tu boca te desesme Cabrón, no puedes hacer como lo hago Cabrón, si traigo disparos El cabrón piensa que esa mierda es un juego En llamaradas, préndete, cabrón, esa mierda es fuego Cabrón, vengo, yo gobierno la base Te presento al infierno y yo soy tu ¡Tiempo! Comparte 420, responde mi chica Ahí tenés un minuto, así que dale ya Te la voy a responder Y yo puro hip hop Esa mierda de un puti plaza se llama Plaza Merniot Hijo de pica, los tematos son novato Aquí tú saben que es tu rap Yo amo este agarro de pato Pero en esta mierda si me rima, si son serias Se llama el pica porque es una enfermedad venería El hijo de puta te digo la verdad A la mierda no se explica, sos una enfermedad En la verdad yo te mato Dice dos, dos maridos, se lo piso Los dos quisieron la canción del Mario Ross Hijo de puta, ese es el pelo en voz Me está hablando el hijo de puta, me quiere confundir Así lo digo en tu cara, yo me voy a reír En esta mierda yo te mato, el mínimo apoyo no le brindas Se llama el pica pero se vino con la licra El hijo de puta viene todo socado, todo puso apanerado Y les digo, una flor se ha dibujado, es tan culero el maje Ya, sos una laica, no se bus para el freestyle No dedicate a la baica Es la verdad, hijos de puta, si me están gritando Me estás hablando pero no te estoy escuchando Este combate 4-20, estas son las semifinales El mínimo versus pica Así que vamos a ver que decidió Sur con Luigi A la cuenta de 3, 2, 1 Vamos por réplica Un minuto cada uno, esta muerte súbita Así que dale, empieza mínimo Tienes un minuto, aprovechalo al máximo Loco, dale Yeah Yeah Fácil la música Ya está polo Hace un minuto, entonces viene el principio Esta es la puta más barata del municipio Así lo digo hermano y no vengo con morbo Enojate de aquí pedejo porque haces estorbo Vete de aquí, yo soy el encino Ya te vencí, tú sabes que el culo ya te descocí Me dice mínimo, ya te ganó, ya te vencí Yo improviso para que veas que aquí ya te mató Yo tengo métrica con la cual yo te voy a matar Rappero de mierda, quieres que te enseñe a improvisar Aquí lo miro, mira, viene aquí el show El hijo de puta rapea así, pero no tiene flow Es la verdad hermano, no tú haces esto Porque el maje se parece al cabrón de DJ Fiesto Yo soy honesto y te mato Hijo de puta, aquí te agarro de pato No llegas ni al zapato ni a la suela Y no te voy a volver a criticar por los zapatos de tu abuela Yeah Se la dije como cuatro veces Pero la verdad pedejo, vos no vas a engañar a los jueces Yeah Y que tu rama pese a ese Y te voy a sentar el paquete para que me pareces El fútbol de pica El último minuto de la semana final Dale DJ Q-Bits Que yo quiero, que yo quiero Hijo de puta, ser loco porque la hueva Hijo de puta, estoy aburrido Por favor, mierdas nuevas Cabrón, te puedo ganar ahora siempre Te puedo ganar ahora en diciembre Ahora de ahí, por hoy, yo soy tu dios Cabrón, a mí alguna vez en tu vida Me has escuchado repetidas Alguna vez en tu vida podrida Que yo acabo Que tumba yo acabo Entonces te voy a irtebrando a tu espacio Cabrón, eres impoderiente No eres inteligente Vienen las metallas Siempre las mismas Pero siempre las fallas Cabrón, todo el mundo Te conoce Eres más sedurrido Que un pinche gustoso Entonces, cabrón Y adivinen las mías Porque yo sí soy el sí De hecho, yo soy el proeta Lejor en la nefra Me presento una puta Con letra Entonces, viene Cabrón, soy mejor en las brases Frases que son dinamita pura Usted no en las estructuras Perdón, si su mamá Se la pica de ruda Pero a mí no me gana Ahora ni nunca Yo soy el fuerte Cabrón, ¿tienes esperanza De ganarme a mí? Cabrón, te la pica de verga Porque eres excelente Es a mí No, jamás, cabrón A mí no me gana Esa fue la última ahí Así que vamos con la decisión De los jueces A la encuesta de 3 2 1 Bueno, pasa pica entonces ¡Quida!